Por el amor a mi madre Voy a dejar la parrada Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya lo tome La vida se está acabando Y temo que me abandones Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós los falsos quereres Se me destroza el corazón En mil pedazos Me siento solo Como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida En este mundo Si ya no tengo Las caricias de mi madre? Cuando yo andaba Disfrutando de placeres Jamás pensaba Que una madre es lo primero Hoy que Diosito Me quito a mi pobre madre Sé que una madre No se compra con dinero Yo no cambiaba Ni por mil puñados de oro Las bendiciones Y el cariño de mi madre De sangre viva Son las lágrimas que lloro Pero es inútil Porque ya las lloro tarde Y el cariño de mi madre Ya no irgendwas Los falsos quereres Y el cariño de mi padre Pero es que te te desee Yo no me dibo De Andere Y el cariño de mi madre Se me distrae De una madre Y el cariño de mi padre Y la madre De una madre De una madre Y el cariño de mi padre ения